Víctor Hugo Ávila Fuentes, El Huguito, El Irvín, El Manzano, Héctor Bonilla Espinosa, El Nene Bonilla y El Tomate, lugartenientes y sicarios del grupo criminal La Unión Tepito que dirigía Roberto Mollado Esparza, conocido como El Betito, son los siguientes objetivos de la Policía Federal, tras la captura el pasado viernes del Alexis y el Perky tras intensas labores de inteligencia y luego de sorpresivo operativo en una de sus guaridas en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Además, la Policía Federal también va por Jorge Flores Concha el Tortas o el comandante T, líder de la organización criminal Fuerza Antiunión, el cual mantiene una disputa a muerte por el control de la plaza con los integrantes de la Unión Tepito. Operan en la capital doce bandas de narcomenudistas estos principales líderes de esas dos organizaciones del crimen organizado se encuentran plenamente identificados con nombres, apellidos y alias, además de que se sabe en qué domicilios localizados en diferentes alcaldías pueden estar escondidos para evitar ser capturados como pasó con el Alexis y el Perky. Ambos fueron enviados a Yera. La cárcel luego de que el Ministerio Público Federal decretó prisión preventiva por delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión, cobro de derecho de piso, portación de arma de fuego para uso exclusivo del ejército y homicidio. De acuerdo a las investigaciones de inteligencia de la Policía Federal, Héctor Bonilla Espinosa, el Nene Bonilla, se hacía pasar como agente de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República, además de que se decía agente de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y que era uno de los hombres más cercanos al ex jefe general de la Policía de Investigación de dicha dependencia, Raúl Peralta. Las investigaciones señalan que, el Nene Bonilla, utilizaba uniforme negro del Grupo Especial de Reacción e Intervención, Gery, de la PGJ y era quien, les brindaba protección para que Raúl Peralta no los detuviera. Cabe recordar que tras la captura del Betito, líder, fundador de la Unión, este grupo criminal se dividió en cuatro tipos de uniones. Se trata de la original Unión. B, la Unión Rosa que dirigen el Vaquero y la Natalia, la Unión Roma que dirige el Oso, a la Unión. Tepito que dirige el hijo del abuelo, el Rachif, la esposa de Jorge Ortiz Reyes el Tanque y la sobrina del Tanque a quien tienen identificada como Josmar.